Música La primera Miss Universo mexicano, la señora Lupita Jones, que hoy nos honra por su distinguida presencia después de 11 años, bien lo dijo, nuestro presidente municipal, que estuvo por aquí en el evento anterior y hoy acompaña a nuestra hermosa polimense mexicana universal, Andrea Toscano, digna representante de nuestro país en el certamen de Miss Universo. El motivo que hoy nos reúne en realidad es entregar un reconocimiento más a Andrea Toscano a nombre de toda la comunidad turística del puerto de Manzanillo y la zona costera de nuestro estado. Entonces, para continuar con estas festividades que no han terminado, Lupita, desde que Andrea recibió esta corona y esta banda, que sabemos que va a seguir tus pasos, hoy ya hemos venido platicando con ella en el camino, y si duda alguna dice que Lupita tiene siempre muy buena mano, así es que nosotros, nosotros confiamos en que tu buena mano hoy haga que Andrea Toscano se traiga la corona del Miss Universo en este año 2018. Darte la bienvenida a Fecosa y cordial nuevamente al estado de Colima. Empezamos hoy, a nuestros amigos reporteros que luego me dicen que empezamos en Colima, bueno, hoy lo hicimos al revés. Bravo, bravo por el secretario. Muchas gracias, más que nada, por darles la más surreal y talurosa bienvenida a las dos bellezas que tenemos junto con las más bellezas que nos acompañan aquí en todas ustedes, pero estamos muy contentos y también recordamos un poco las oportunidades, debemos responsarnos para todo el sector turístico, el sector empresarial, el poner a Manzanilla en alto, precisamente ese evento que hace 11 años llevamos a cabo, y que posteriormente una digna representante de Manzanilla y Colimense, lo ponemos en alto al estado, y eso es promoción, eso es oro puro para el sector turístico, debemos seguirlo haciendo, pero debemos de enaltecer esa gran madurez, esa gran representante que tenemos, pero también esa gran maestra, que es Luchita John. ¡Bravo! Tanto en la asociación que le hacemos, bravo. Y muchas gracias a nosotros, con la actividad, a que seguirlo conmoviendo, e invertirlo junto con la identidad privada, a que agradecemos su presencia, este tipo de ventas. Muchísimas gracias, bienvenida. Gracias a nosotros, representantes de las diversas organizaciones, asociaciones, vinculadas con la actividad turística, desde la Canidad, la Asociación de Hoteles y Hoteles del Estado de Colima, la Asociación de Hoteles y Hoteles Turísticas de Manzanillo, las líneas aéreas, las organizaciones civiles que han venido trabajando en favor y pro de la actividad turística del Estado de Colima, y en particular en este, que es nuestro destino turístico más importante. Y queremos entregarte, a nombre de toda la comunidad, este pequeño poseño es un poco pesado, pero, que te lo tengo que explicar, porque estas son de las cosas que vale la pena mostrarle al amigo, ¿no? Y que, sé que Andrea va a llevar esto siempre, y espero que nos ayudes a que se siente. Esta es una pequeña pieza, hecha de roca volcánica, de la roca volcánica del volcán de Colima. Así es que, aquí llevas la pasión, el cariño, la emoción, y el fuego de este Estado de Colima. Gracias. Te lo entregamos a nombre de toda la comunidad. Así se hace salsa volcajete, ¿eh? A mi papá nada más le gusta la salsa volcajete, así que aprendí desde chistar. Espero que sea tan grande como la corona que vas a traer. ¡Bravo! ¡Bravo! Esto es un reconocimiento que te entregamos a nombre de todo el sector turístico. Agradecerte nuevamente, Lupita, a ti, por tu presencia el día de hoy, por los medios de comunicación, por toda esta comunidad turística que hoy se abraza y se hermana alrededor de tu presencia, de tu belleza, por siempre, aquí, acompañando a nuestra mexicana universal, la digna representante del Estado de Colima, y la mejor representante que México tendrá en mi universo, y que en la siguiente reunión, Lupita me dijo, oiga, secretario, ¿y qué va a hacer? Ahora que gane, ¿no? Porque pues ya son muchos reconocimientos, entonces pues para la sexta vamos a agarrar la piedra de guisa. Muchísimas gracias, Lupita. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Agradecerle, secretario, su atención, su hospitalidad, su secretario, muchísimas gracias. A todos ustedes, representantes de las diferentes áreas del Plima del Estado, muchísimas gracias también. Y con todo esto aquí, todo lo que ha pasado a raíz del triunfo de Andrea, y la forma como la recibieron aquí en su estado, que la verdad yo estoy, yo veía todas las transmisiones, ¿no? Y me conmovía muchísimo ver el entusiasmo y la alegría con la que fue recibido este triunfo por parte de sus paisanos. Y en ese momento se me viene a la cabeza esta pregunta que constantemente nos hacen a las reinas de belleza y que han juzgado a los concursos muchas personas diciendo que son obsoletos. ¿Para qué sirven estos concursos? ¿Para qué sirve tener una reina de belleza? Y yo creo que esta tarde es un ejemplo muy claro de para qué puede servir o para qué siguen sirviendo estos eventos, que es justamente para generar esta unión, generar esta atracción hacia un destino tan hermoso como lo es Manzanillo, hacia un estado que platicábamos hace un rato, que es pequeño pero que guarda una gran grandeza. Y al tener a un representante de un estado y que ahora nos representa a nivel internacional, pues precisamente para eso sirve, para mostrarle al mundo la grandeza de ciudades, de estados, de países como el nuestro, que necesita de muchísimas más exposiciones de manera positiva y eso es lo que hace una reina de belleza. Se convierte en una embajadora de su país, obviamente de sus raíces que están aquí en Colima y para eso sirve, para poner en el mapa mundial los valores que nos representen a nivel internacional y qué bueno que sea en las manos y en el corazón de una mujer polimense con tantos valores, con tantas ganas de trabajar, con tantas ganas de hacer las cosas, pero sobre todo una niña que ha mostrado ante todo una gran humildad y agradecimiento por el cariño que ha recibido de su gente. Entonces, para que sirvan los concursos de belleza para eso, para hacerlos sentir orgullosos y para poner en la plataforma del mundo a mujeres como Andrea, que estoy segura, va a dejar su alma en ese escenario para hacerlos sentir orgullosos a todos nosotros como mexicanos. Hay mucho que mostrar como país y estamos en muy buenas manos y yo sé que Andrea hará una gran representación. Les agradezco de verdad la forma como han recibido pues este triunfo de Andrea como nuestra primera mexicana universal que además el concepto representa grandes valores también. Para mí al momento de crear este concepto lo hice pensando en esa mujer que tiene todos los valores, las cualidades y las habilidades que le permitan triunfar en cualquier parte del mundo donde ella se presente. Eso es una mexicana universal. Y yo sé que Andrea va a saber llenar muy bien de sus zapatos esas expectativas que tenemos todas sobre ella y vamos a trabajar, hablemos equipo para que esto suceda y que nos siga llenando de orgullo y de mucha felicidad. Les agradezco de verdad esta gran oportunidad de comunicarme con ustedes y pues de este recibimiento. Muchísimas gracias. Gracias. De esta manera Lupita por todas estas bonitas palabras que acabas de mencionar y bueno, para que hoy se dé cuenta Lupita quiénes somos los colinenses, quiénes somos los marcelillenses que siempre estamos muy unidos y que tenemos esta calidad de personas y esta calidez para recibir a personas como lo que es Lupita Jones. Y bueno, ustedes quédense tranquilos que estoy con la mejor maestra, con la mejor guía y que estoy segura que vamos a traer la atención corona de los universos antes de su trabajo. Gracias. Aplausos. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. El tercer piscis quiero ofrecerlo por la anfitrionía del lugar, por alguien que ama a este puerto, que ha invertido en este puerto, que ha permanecido con su corazón y su cariño, la señora Isabel Ferraz. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!